Lo que quiero es decirles que, obviamente, el plato fuerte de esta semana, el tema central, inevitable, es el tema de lo que está pasando con el estado Varinas, resultados del 21 de noviembre. Habíamos comentado aquí la semana pasada, ya acababa de ocurrir un proceso, que Varinas y Apure estaban en una situación complicada, la situación terminó generando una proclamación en Apure, a mi manera de ver, bastante discutible, proclamó a Piñate como gobernador electo con apenas 1% de diferencia, y, bueno, obviamente, el candidato Lipa, pues, hará las impugnaciones respectivas, el estado Apure, y en el estado Varinas, pues, la cosa fue aún más complicada, la diferencia de votos era apenas de décimas, unas tres actas fueron prácticamente secuestradas por el Plan República del municipio Arismendi, y, bueno, al final, la situación fue en tensión creciente hasta que la Junta Nacional Electoral del CNE solicitó el traslado de todas las actas para la sede central para llevar adelante allí la totalización. Eso empezó a ocurrir esta semana, con presencia de los partidos, de los testigos, de incluso los observadores, y, bueno, cuando estaba ya hablándose la totalización, se refontea lo que ya estaba contado, empiezan a haberse esas actas nuevas que no habían podido ser abiertas antes, y, bueno, Freddy Superlano iba con una ventaja pequeña, pero ventaja al fin y al cabo, era el gobernador electo del estado Varinas, de hecho, lo es, todavía, este, y, de repente, de repente, pues, apareció una sentencia en el mapa de la sala electoral, hecho para saludar también a Alirio, mi estimado amigo Alirio, y, bueno, a esta persona si no la reconozco, Giri Gaibe, no sé quién será, pero, bueno, bienvenido también, este, y lo cierto es que aparece una sentencia cerca del mediodía, o el mediodía, diciendo que hay que paralizar el proceso de totalización y proclamación, y esa misma sentencia reconoce que Superlano está ganando en esa revisión de las actas, pero que no puede ser proclamado por cuanto era ineligible, y ordena, en una segunda sentencia que aparece unas horas después, una repetición de las elecciones en el estado Varinas para el día 9 de enero. Bueno, todo esto, por supuesto, es absolutamente irregular, es absolutamente anómalo, y requiere una reflexión profunda por parte de todo el pueblo venezolano, y de parte de quienes hacemos política, quienes nos ocupamos de la política, porque de aquí se desprenden muchas lecciones, muchas reflexiones, y también muchos retos para enfrentar en el futuro inmediatísimo, como es, por ejemplo, esa cita que está convocada otra vez para el 9 de enero, a pesar de que no se reconoce la sentencia, lo que pasa es que seguramente van a actuar por la vía de los hechos, ya el CNE la rechazó, bueno, bueno, dos de los cinco rectores la rechazaron, es decir, no la consideran válida, no la acataron, pero se impuso una mayoría de tres, que obviamente es la mayoría que está vinculada al oficialismo, algunos de ellos de manera grotesca, abierta, muy bien, ¿qué se desprende aquí? Bueno, primero que nada, evidentemente, está el hecho de que, bueno, una y otra vez ha sido advertido el talante fraudulento del proceso del sistema electoral venezolano, el desequilibrio que hay en el árbitro, el uso abusivo de las instituciones públicas para colmar los deseos del Ejecutivo y de la cúpula dominante, y evidentemente, pues, acaban de hacer una clara de eso con el caso Varinas, que es un caso realmente grotesco, incluso más grotesco que el de Bolívar hace cuatro años, que básicamente fue un cambio de resultado a nivel de la gobernación, que la había ganado Andrés Velázquez, y de repente, pues, apareció Andrés Velázquez perdiendo, y fue proclamado el candidato oficialista como gobernador del Estado. Esta vez la propia sentencia reconoce que Superlano iba ganando las elecciones, pero dice que hay que parar la totalización y la proclamación por cuanto era ineligible, porque tenía una inhabilitación. Inhabilitación esta que, por sí, era irrita, porque aquí la Contraloría se ha dado a inhabilitar a quien quiera sobre la base solamente de criterios políticos y no realmente de investigaciones administrativas profundas. Además que esas inhabilitaciones son abiertamente inconstitucionales e ilegales porque no son producto de un juicio, sino que son simplemente producto de un criterio administrativo de la Contraloría que no puede llegar hasta ahí. Entonces, ya esa inhabilitación de por sí era irrita. Pero es que además hubo un decreto de Nicolás Maduro que quería propiciar la participación de los sectores de oposición y uno de los argumentos que justamente se esgrimió desde este lado de la acera era precisamente que, bueno, las tarjetas de los partidos estaban secuestradas, buena parte del liderazgo estaba inhabilitado, y un largo etcétera, que ya lo hemos mencionado aquí muchas veces, y como uno de los elementos para dárselas de demócrata y hacer creer que en Venezuela estaban dadas todas las condiciones, Nicolás Maduro emitió un decreto donde indultaba a buena parte de ese liderazgo político que había sido irritamente inhabilitado. Entre ellos, Freddy Guevara, Mariela Magallanes, José Manuel Olivares, Luis Florio y Freddy Superlano, entre los que se me vienen a la memoria. Ahora bien, ese decreto estuvo totalmente vigente, nadie dijo nada, les permitieron inscribirse como candidato, y resulta ser que el día que ya se sabe que el hombre está ganando con la totalización, que ya se sabía de Jevarina, pero ahora ya habían llegado las tres actas que fueron secuestradas por el Pleno de República, resulta ser que ahí sí se acordaron de que había una inhabilitación, y va a ir paseando por completo el decreto de Nicolás Maduro, que por cierto, a mi manera de ver, lo deja muy mal parado, pues entonces decidieron esgrimir aquella vieja inhabilitación como argumento para decir que era, por lo tanto, ineligible y no debió nunca ni siquiera haberse podido presentar al proceso, menos aún podía ser electo gobernador. Bueno, con semejante argumento, por supuesto, la sala electoral deja en ridículo a Nicolás Maduro, que es quien emitió el indulto, porque prácticamente desconoce sus facultades, y obviamente deja también en ridículo al Consejo Nacional Electoral, como decía por ahí el rector Enrique Marquez, lo único es que yo jamás lo hubiera podido escribir diciendo o describir la situación como él lo hizo, de que esa sentencia podría socavar las bases o las funciones del CNE. No es que podría, es que la socavó. Obviamente le pasó por encima al Consejo Nacional Electoral, y creo que los rectores Márquez y Picón hicieron muy bien en salvar su voto en cuanto al reconocimiento de esa sentencia, porque claramente es una sentencia hírita, traída por los cabellos, absolutamente inconstitucional e ilegal, y obviamente responde solamente a los intereses del régimen para poder frenar una situación que le resulta adversa, en un estado que además para ellos es simbólico, como el estado de Harina, poseer el estado natal del difunto, y bueno, además ser un estado que ha sido asumido como una suerte de feudo familiar de esa familia, ya que primero fue el papá, después fue el hermano mayor, después entonces el hermano menor, y bueno, ahora hay toda una discusión allí interna, porque una de las cosas que ha traído esto como consecuencia, esta situación, primero de una pequeñísima diferencia, luego la evidencia de que Superlano estaba ganando, y luego esta decisión increíble, burda, grotesca, de evitar su proclamación bajo un argumento absolutamente inventado, traído por los cabellos, que ha traído, entre otras cosas, insisto, como consecuencias, como efectos colaterales, elementos muy interesantes que no escapan de nuestro análisis. El primero de ellos, bueno, es que Argeny Chávez renuncia a la gobernación, y dice de antemano que no va a ser candidato a gobernador, lo cual no se desprende de la sentencia, sino que claramente es un tema evidentemente político, es un problema interno del PSV, fue esa decisión de Argeny Chávez de renunciar, y de una vez decir que él no va a ser el candidato el 9 de enero. Suena en el mundo político que la candidata de Nicolás Maduro sería Iris Varela, también suena en el mundo político que Diosdado Cabello tiene su propio candidato, que podría ser Pedro Carreño, y algunos otros piensan que la familia Chávez tendría interés en mantener esa posición, aunque no sea Argeny el candidato. Lo cierto es que, por ejemplo, en el programa de anoche, en el reality show de todos los miércoles en la noche, el señor que lo conduce dijo que el candidato lo iba a elegir el presidente del PSV, porque esa era su potestad, y hoy, hoy jueves, replica a Argeny Chávez diciendo que eso no es así y que lo va a decidir toda la dirección nacional del partido y no el presidente de la organización. El presidente de la organización es Maduro. Entonces, la verdad es que me parece que se le están viendo la costura por todos lados a este asunto. El TSJ deja en ridículo a Maduro con su indulto, lo desconoce, también deja en ridículo al CNE con la decisión, porque le pasa por encima, como dice Enrique Márquez, le menoscaba, socava sus atribuciones y sus facultades. Ahora convoca un proceso. Para este proceso claramente hay una disputa interna dentro del oficialismo con respecto a quién debe ser el candidato. El gobernador en ejercicio renuncia a su cargo y, bueno, todo indica que ahí adentro hay una pelea a cuchillo con respecto a este caso. E insisto, más allá de lo bochornoso, de lo escandaloso que ha sido la forma como se han hecho todas las cosas, esto empaña de manera clara el aparente arrase que había hecho el PSV en las elecciones del 21 de noviembre, elecciones muy entre comillas, que si bien es cierto fue aparentemente así a nivel de gobernación, a nivel de alcaldía, otro gallo canta por cuanto la oposición ganó más de 100 alcaldías que no tenían su poder. Algunas de ellas incluso que nunca se habían conquistado a lo largo de los últimos 20 años, lo cual es un avance a nivel municipal enorme. Pero incluso yo digo aparente arrase porque yo estoy claro que el fraude siempre ha jugado un papel importante en todos estos resultados. Hay gente muy seria, muy inteligente, muy respetable, analistas políticos, encuestadores, que se empeñan en decir que aquí no ha habido fraude, sino unas minucias, unas trampitas, unas cosas, y se empeñan en minimizar lo que realmente significa la palabra fraude, de quererlo enmarcar solamente en cuanto a lo que es la alteración ya de un resultado final o de unas actas, cuando en realidad el fraude es la suma de todas estas trampas que se hacen a lo largo de todo el proceso que empiezan con los miles de vicios que tiene el registro electoral donde hay un gentío que no debería estar y donde no están quienes deberían sí estar, como los venezolanos que se fueron al exterior, que no están en el registro electoral, no podrían ejercer el voto estando en el exterior y deberían poderlo hacer porque están registrados en Venezuela pero no están registrados en los consulados porque no se lo permiten, pasando por las migraciones, pasando por los puntos rojos de las puertas del centro de votación, pasando por los centros electorales fantasmas, pasando por la proliferación de centros electorales de una sola mesa, pasando por la operación Carrusel, pasando por el uso del carnet de la patria como mecanismo de control, etcétera, 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 que algunos se empeñan en decir que eso no es fraude, sino que son unas pequeñas trampas y eso en realidad es una buena parte del fraude porque al final todo eso va a incidir directamente en el resultado. La diferencia es que en el caso de Bolívar 2017 y en el caso de Varina 2021, el fraude es llevado a un nivel superlativo donde incluso se cambia el resultado, que eso ya es una escala superior de fraude, más eso no le quita el carácter frudolento a todas esas otras trampas que he enumerado y miren que me paré para no alargar esto más porque aquí pudiera pasar 20 minutos enumerando trampas que se hacen en los procesos electorales. La hora de cierre no se respeta, llevan gente a última hora, hay sitios en los cuales la captahuaya se pone libre, nunca se auditan los cuadernos de votación, hay violencia contra testigos y contra electores, se han puesto mesas en los patios de las misiones viviendas, de las casas del PSV, el plan república se parcializa, eso súmenselo a todas las ocho que le dije anteriormente hace unos minutos. Así que bueno, la verdad es que obviamente estos resultados de 20, 23 gobernaciones o 19, 23, porque entonces Varinas va a una nueva elección, en realidad uno si pudiera quitarle el elemento fraude del medio, estoy seguro que el resultado sería absolutamente diferente. El fraude opera. O sea, a mí nadie me va a decir, por ejemplo, que la cantidad de votos asistidos de manera irregular que hubo en el Estado Apure, más toda la violencia que hubo contra testigos y electores, más las migraciones fraudulentas, más los gazapos que hay en el red, no hicieron esa diferencia de 1%, que hacen que hoy en día el gobernador proclamado sea piñate y no lipa. Bueno, evidentemente es así. Evidentemente todo eso jugó un rol para dar ese resultado. Entonces vienen los genios que dicen, no, bueno, pero es que para ganar hay que ganar por paliza, porque si no es como no ganar. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, se gana por un voto y todos sabemos que mientras mayor sea la ventaja, mejor. Pero es que si tú ganas por un voto ganaste. O sea, tu condición no es peor que la que el de la que perdió. Entonces eso debe ser respetado y aquí no ocurre eso. El caso Varina, por supuesto, es una muestra, es un botón de exhibición de dónde es capaz de llegar esta gente a la hora de robarse una elección, porque simplemente no les interesa, no quieren perderlo. Y si eso es capaz de hacerse por una gobernación, imagínense ustedes que no serían capaces de hacer si está en juego el poder central, si está en juego la presidencia, si está en juego el poder en general, sin adjetivos ni siquiera. Entonces, bueno, al final, ahora nos toca a nosotros de este lado de la acera, después de lo que acaba de ocurrir, bueno, primero que nada, darle nuestro mayor respaldo y reconocimiento a Freddy Superlano, quien evidentemente ganó y está siendo víctima de un enorme fraude y una descarada marramucia institucional. Y, bueno, acompañarlo este sábado en la protesta a la cual ha convocado en la ciudad de Varina. Y, bueno, luego ser solidario con lo que él decida junto con la dirigencia política del Estado Varina, seguramente en consulta con la dirigencia nacional también de todos los partidos involucrados. Yo hago votos porque esto salga más allá del G4, de la MUT, etcétera. Y aquí se suscite una verdadera unidad completa de todos los factores en torno al candidato que se escoja para el 9 de enero, no sin antes dejar claro que protestamos de manera enérgica la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia, la arbitraria decisión que tomó, que hoy ha sido acatada por el Consejo Nacional Electoral, dejando claro que los rectores Márquez y Picón salvaron el voto y han protestado también por esta irrita decisión. Ahora, aquí hay ahora que hacer un ejercicio de gran unidad, hay que hacer un ejercicio de gran madurez y hay que llevar a Varinas todo ese sentimiento rechazo que hay en todo el país, ese 80% que aquí quiere un cambio, tiene que transmitirle esa energía al Estado de Varinas y en el Estado de Varinas se va a dar el 9 de enero una contienda que va a reflejar, va a reflejar este sentimiento nacional que hay, este deseo profundo de cambio y si se hacen las cosas bien, lo que ocurre en Varinas el 9 de enero puede terminar siendo un elemento importantísimo para lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos meses, tomando en cuenta el panorama que se viene desde el 2022 en adelante, año en el cual ya a partir del 10 de enero, justamente el día después de esa repetición de elecciones que insisto, está bajo protesta porque Freddy Superlano es el gobernador electo de Varinas, pero estamos claros también de que las realidades hay que manejarlas y hay que protestar y pedir la revisión constitucional de esa decisión mientras que se maneja también el otro escenario, pero lo cierto es que el año que viene es el año en que se puede activar el referendo revocatorio y además hay otras cosas que están planteadas sobre la mesa que van todas a mezclarse y que lo que ocurra en Varinas el 9 de enero puede terminar siendo importantísimo de cara al futuro inmediato y inmediato en Venezuela. Así que bueno, ¡Gracias!